¡Suscríbete! 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 ¡Nahhhh, por favor! ¡Ay, ¿qué te dicen? ¡Ay, serio! ¡Te van a regañar! Chamo, mira cómo viene el loco Mira las medias, pan. Mira sus medias. ¿De quién? Del que está lanzando, mira. Nah, Guara. Sí, sí. Más corto. Y el oso de paso es el mejor de todos. Y el oso de paso es el mejor de todos.